Estoy contento, creo que el trabajo de todos lo venimos haciendo bastante bien y creo que en lo personal contento por volver a convertir, que para mí es muy importante. Si bien creo que hemos enfrentado un equipo grande, donde por ahí los 10 minutos del segundo tiempo nos sacó un poco la pelota, intentó jugar, pero bueno, nosotros seguimos la línea que venimos trabajando y bueno, después se nos abrió un poco mal el partido. Nosotros estamos trabajando partido a partido, creo que los resultados se nos vienen dando, falta mucho para ver cuál es el mejor. El partido tras partido, como dije anteriormente, hay que sostener, hay que seguir convenciendo, hay que seguir desafiándose y bueno, hoy también era un partido lindo para volver a mostrar una solidez a nivel de equipo que la tuvimos por momentos del partido y que eso nos permitió hacer la diferencia. Estaba un mejor momento nuestro cuando arrancó el segundo tiempo, cosa que no habíamos podido hacer durante el primer tiempo, después los dos goles nuestros, no pudimos mantener la pelota, entonces la perdíamos rápido y eso hizo que compartiéramos mucho la pelota. En el segundo tiempo lo hicimos bien, hasta el gol de ellos, que a ellos les dio un poquito más de confianza, salieron un poco más, fueron a buscar y bueno, ahí nos inquietaron un poco, pero después cuando vino el tercer gol nuestro ya a partir de ahí manejamos el partido con inteligencia. ¿Cuánto afecta la salida de Cranevitre al funcionamiento del equipo? Bueno, Crane venía siendo un poco el alma del equipo en la mitad de la cancha, el jugador que hace los relevos, el jugador que entiende de muy buena manera cómo se para este equipo, entonces seguramente lo vamos a sufrir, lo sentimos y bueno, intentaremos de que no sea de mucha gravedad la lesión. Así que mañana se harán los estudios y veremos cómo, qué determinan los médicos. Creo que mostrar otra vez un buen nivel de juego y eso es lo más importante, seguir ahí arriba. Es importante tratar de disfrutarlo y pensar en lo que viene ahora el jueves. Es un poco llamativo en nuestro fútbol, por los resultados y por la cantidad de victorias, pero nosotros estamos tranquilos, contentos por el nivel y sabiendo que recién ni llegamos a la mitad del torneo y lo importante es llegar a la parte final con chances reales, tenemos exigencia bastante grande con las tres competiciones y bueno, tenemos la posibilidad de jugarlas y la posibilidad también de darle alguna alegría a la gente a fin de año.